Yes, coma, plus subject, plus was where, plus verb, plus ing, plus complement Example Yes, coma, Miss Brady was fishing with her family Yes, Miss Brady was fishing with her family ¿Ok? Para las oraciones positivas Negative u oraciones negativas No, coma, importante Plus subject, plus was where, plus not ¿Ok? Después del verbo tu bien pasado se coloca not Plus verb, plus ing, plus complement Sería entonces No, coma, Miss Brady was not fishing with her family No, coma, Miss Brady was not fishing with her family Repito, en esencia las estructuras son las mismas ¿Ok? La diferencia es que colocamos el verbo to be en pasado Ahora los adjetivos posesivos O possessive adjectives Tenemos en el cuadro los pronombres y el cambio por el que pasan al llevarlos a adjetivos posesivos Tenemos que I pasa a ser my He sería his She sería her It sería its We Or You Your Y they Pasa a ser their El significado sería My Me Mi casa, mi carro Por poner ejemplos His His Masculino Y her Para femenino Sería Su ¿Ok? Su casa Su carro It pasa a ser its con s al final Es cuando algo es de algún objeto o animal ¿Ok? Su cola Por ejemplo Or Nuestro Nuestro carro O nuestra casa Your Cuando es singular Se puede decir tu carro o su carro Y cuando es plural Lo mismo Su casa o su carro ¿Ok? Y cuando se trata de they're Tenemos que algo es de ellos o ellas Por ejemplo Su habitación Veamos los ejemplos Example His house is beautiful His house is beautiful Si tenemos que es his ¿Verdad? Sería masculino Porque viene de él Es un hombre Sería entonces Su significado Su casa es hermosa Su casa es hermosa Se entiende que la casa es de él Our friends are the best Our friends are the best Or We Nuestros amigos son los mejores Nuestros amigos son los mejores Y por último Its name is Frank Its name is Frank Su nombre es Frank Para indicar que un animal lleva ese nombre ¿Ok? Por poner un ejemplo Y con esto concluiríamos nuestro segundo objetivo De este segundo lapso o segundo momento Recuerden practicar mucho el pasado simple El verbo to be Y los adjetivos posesivos Importante leer las instrucciones sobre cómo se realizará la actividad En caso de tener alguna duda o pregunta Recuerda consultar o aclararlo con antelación ¿Ok? Importante también enviar las actividades antes de que concluya el tiempo límite establecido Organiza tus actividades y no olvides Stay home, stay safe Goodbye class